Estuvimos este domingo entregando otra vez, colaborando con la olla, colaborando con la olla de la barriada, estuvimos entregando, esta vez superamos los 90, estuvimos entregando cerca de 100 bultos y cada bulto acompañado con medio kilo de pan, fideos, puré de tomate, cebolla, papa, así que, bueno, como bien te decía, colaborando con la olla de la barriada. Hay mucha gente que aún seguramente no puede apreciar lo que es la primera nota, pero como el público se renueva en la televisión, es importante recordarle a la gente cómo surge la iniciativa de todo esto, ¿no? Bueno, sé que viene un grupo de amigos, pero bueno, ¿cómo comenzó toda esta idea? Sí, como te dije la primera vez, esto fue una idea que tiramos en una reunión, que dijimos cómo podemos colaborar con la olla de la barriada, y dijimos, bueno, vamos a buscar, esto ya te digo. Pero lo más importante de todo es que la gente colabora, esto es de la gente para la gente, ¿viste? Sí, eso es lo increíble, que un vecino colabore para que el otro vecino pueda tener un plato de comida el domingo al mediodía, así que agradecido, ya te digo, agradecido a mis amigos que colaboran, agradecido al Coqui, al Tasmania, al Ceba que se sumó, por supuesto al intendente de la ciudad, a Dieguito Palmier, que él siempre dice presente cada vez que el barrio lo necesita, así que muy agradecido por todo. Bueno, a esto me imagino que también lo agradece la gente, porque en la entrega misma en sí se debe ver el agradecimiento de tanta gente que aún realmente lo necesita. Total, total, como vos decías, Ángel, la gente muy agradecida, ya te digo, tenemos experiencias muy lindas, por decirte, porque un muchacho viene y nos dice, mirá, flaco, tengo un moncholo en el freezer y no tengo para echarle nada más, ¿viste? Y nosotros colaborando con eso podemos plantar un plato de comida, así que muy agradecido a todos. Y muy contento, muy contento, Ángel, ya te digo, porque la gente viene, se acomoda bien, no se atropella y después de parte nuestra, total respeto, porque de eso se trata, no se trata de caridad, sino de respeto para el que menos tiene. ¡Gracias!